Hoy con corazón, mi nombre es Héctor Isásiga, director del Festival de Cine Ambiental y sus Realidades. Nació en el 2004, el Festival de Cine Ambiental en Colombia. Es un Festival de Cine Ambiental bianual y al año siguiente siempre hacemos una muestra internacional. Este año, 2023, llegamos a los 20 años de sus realidades en su décima versión. Nuestro último festival se realizó en el 2020. En el 2020, en medio de la pandemia, realizamos un festival virtual. Montamos una plataforma en la cual concursaron alrededor de 122 películas, 122 producciones. Y logramos mantener nuestras diferentes secciones o parcelas. Los diálogos de saberes, es la parcela en donde escuchamos siempre todo el saber y la diversidad de los pueblos ancestrales de Colombia. En estos momentos me encuentro en Suiza, en Zurich, gestionando la muestra internacional para el año 2025, que se va a hacer en este país. En el 2019 hicimos la muestra en Tailandia en el mes de noviembre y en el mes de diciembre y enero del 2020, antes de que empezara la pandemia. Esa fue nuestra última muestra en Tailandia. Para el 2020, logramos tener en estos medios virtuales una convocatoria de 6.500 personas que se conectaron para ver las diferentes parcelas y poder disfrutar de los frutos audiovisuales. Nuestras redes sociales las pueden ver en oefundacion.org, en donde encontrarán las memorias audiovisuales de estos 20 años y en donde podrán encontrar también quienes han sido los invitados en los diálogos de saberes, que es una de nuestras parcelas más importantes. También tenemos esa parcela en la que fortalecemos el sector cinematográfico desde la parte académica. Para esta versión estamos proponiendo tener un encuentro con los nuevos festivales de cine ambiental en Colombia, con Fica Amazonía, con Festival Ambiental.